¡Queremos! 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 Tomaron medidas radicales. Un grupo de padres de familia de la institución educativa Juan Manuel Iturregui de Lambayeque se encadenó en la puerta del complejo deportivo Juan Macías en protesta por la demora en la culminación de la obra de la infraestructura de dicho plantel. El motivo del gobierno que el colegio no lo termina hace más de cuatro años. Estamos sufriendo nosotros, tanto nosotros como nuestros niños, tantas violaciones que hay a que lo mandan y ahora que lo van a mandar al mundo. Nosotros no vamos a permitir eso, señor. Por el cumplimiento del gobierno de no terminar el colegio de Juan Manuel Iturregui. Los enarrecidos padres de familia acompañados de sus hijos portaban carteles y banderolas exigiendo la celeridad en los trabajos que iniciaron hace más de cuatro años. Estamos cansados de mentiras por nuestros hijos porque tengo una niña mujer y un hombre que estudian los dos mis hijos. Yo soy madre soltera y la verdad que me duele que mis hijos estén repartidos uno de un lado, otro de otro lado y por eso he tomado esta decisión de encadenarme acá, señora. Así es. Por nuestro colegio que los niños están muchos en la calle, por culpa del gobierno. Estamos sufriendo con nuestros hijos en la calle. Cuestionaron que hasta el momento no se haya cumplido los ofrecimientos de las autoridades del gobierno central para instalar aulas prefabricadas al interior del colegio Iturregui y así los escolares no tengan que recibir sus clases en diferentes locales de Lambayeque. Cuatro años fuera del colegio. Lo queremos que nos reconstruya el colegio. Muy pronto nos engañó que este año ya iban a retornar nuestro colegio. Y nada, el gobierno. Todo es promesa, todo es promesa, hasta la fecha nada, todo es promesa. Posteriormente los manifestantes se desplazaron hasta la sede de la UG Lambayeque, donde también se encadenaron, buscando llamar la atención de la directora de este recinto, Soy Laurearte, a quien exigieron que este año los menores no estudien en un complejo deportivo. ¡Queremos el colegio! 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 Cabe indicar que los padres de familia también bloquearon por varios minutos un tramo de la carretera Panamericana Norte a la altura del sector Moxet de Lambayeque.